En San Antonio, Texas hay una búsqueda desesperada por encontrar este camión de carga, de donde salió una desesperada llamada de auxilio al servicio de emergencia. La operadora le pregunta a la persona si ve algo. La persona que hizo la llamada en algún momento de su desesperado llamado de auxilio, dijo que había personas dentro del camión que ya estaban muertas. A mí me interesa simplemente saber si estas personas llegaron a dónde iban y si están bien. Para mí, a mí no me interesa arrestar a las gentes que iban dentro de la trailer. La desesperante llamada se perdió. La imagen del camión estacionado fue captada por una cámara de seguridad y cuando las autoridades llegaron al lugar, no encontraron rastro alguno. En este momento, las autoridades estatales y federales en el estado de Texas están en la búsqueda desesperada de este vehículo y están pidiendo la ayuda del público en general porque temen por la seguridad de estas 80 personas. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. ¿Va a ver elqvisto? Salgado, Noticias Telemundo.